La fenomenal velocista Omara Durán se prepara junto a su guía Junior Kindeland para los Juegos Paralímpicos de París, donde buscará títulos en los 100, 200 y 400 metros planos. La preparación va marchando muy bien hasta este minuto. Estamos muy concentrados en dar los detalles finales. Son detalles más bien técnicos, más bien de algunos elementos de fuerza, de preparación, más bien físicamente para evitar lesiones. Son muchas carreras, entonces queremos estar bien al 100 en todos los eventos que corramos. Todo el mundo sabe que nos descalificaron a mí y a Junior en los 400 metros en los Juegos Parapanamericanos por yo aceptar la guía antes de pasar la última línea en la meta. Eso es una de las cosas en las que estamos haciendo bastante énfasis. Cosas del braseo, en la carrera, a la hora de la reacción en las arrancadas, los primeros pasos en las arrancadas, sobre todo en el 100 metros. Al minuto cero que empezamos a trabajar la relación fue excelente. La comunicación entre los dos, dentro y fuera de la pista, somos amigos, somos hermanos, somos como familia, nos llevamos súper bien. Y pienso que esa es la única forma que puede salir un trabajo. Omar ha anunciado que su retiro del deporte activo llegará luego de París 2024. Llevo muchísimos años en el deporte activo. Además de todos los esfuerzos lentísimos que he obtenido a través de toda mi carrera deportiva, también me ha traído consecuencias, sobre todo físicamente. Tengo bastantes achaques, por decirlo de alguna manera, con los que tengo que lidiar todos los días. He estado bastante tiempo alejada de mi familia. Ya mi niña estaba en la pre-adolescencia y creo que ya es el momento de acompañarla más, que ella vea la figura maternal a su lado. Quiero hacer otras cosas, otras cosas de mi vida. Quiero estudiar un poquito más, quiero superarme, quiero hacer otras cosas. Nunca me voy a alejar del deporte totalmente, siempre de donde esté. El deporte paralímpico va a tener mi apoyo. Omar, ante todo, es muy sencilla. Por algo ha tenido todo lo que ha tenido, ha llegado hasta este momento. Tengo Omar a llegar a ser que tiene 15 años, tiene 32 años. Parte de la mitad de la vida estoy trabajando con Omar. Es como si fuera una hija más que yo tuviese. Y bueno, ¿qué más te puedo decir Omar? Extraordinaria. Para mí, una de las atletas fenomenal. Y no solamente como paralímpica, la sumo también hasta con las olímpicas. Omar es un ejemplo a seguir. Yo me voy a esforzar hasta el final para mantener mi estatus de campeona paralímpica. Y así es como quiero que me recuerde. Quiero que el pueblo me recuerde como la mejor atleta paralímpica del mundo, la más rápida, la más veloz, la que obtuvo en su último momento los mejores resultados. Así quiero que me recuerde el pueblo. Continúa la leyenda Domara Durán, la mejor paraatleta cubana de todos los tiempos. Ransay Mora y Angélica Arce Montero, especial para Ideas Multimedios. ¡Gol! ¡Gol!